La quebrillita Aquí están todos los guisos deliciosos de chicharrón, huevo, carne deshebrada, picadillo Y de todo, masita recién iscamaleada, ya tienes los zapadillos Le encargo entonces dos quesadillas Aprovecha ¿Te acomodan las gorditas? A 10 pesos ¿Cuánto? 10 ¿Y las quesadillotas? A 20 A 20 A very special shoutout to my good friend Bill North, a.k.a. Tico Thank you so much Bill for supporting my channel on Superthanks once again man I really, really appreciate it Es de huevo, chicharrón y frijoles ¿Qué van esas suyas? ¿Cuántas quesadillas? Dos quesadillas Dos Vamos a preparar la quesadillita Espero que no está tan chiquita Va a ser una quesadilla de huevo rojo y la otra de chicharrón ¿Cómo se llama aquel lugar? ¿No la conocen? ¿El Mexicano? Sí Mexicano Están ubicados aquí en Pedro Moreno San Luis Potosí Para todos los que quieran venir a visitar Dejo la ubicación de Google Maps en la descripción del video ¿No da más dos quesadillas? Sí, dos quesadillas Entonces, dejo la comida Ahí está ya la quesadillota, miren. ¿Huevos rojos? Huevos rojos. La otra de chicharrón. ¿Cachete o qué? Este de cachete. Es este de acá. El salón de cachete trae como carnita, ¿verdad? Sí. ¿Nos quiere para allá? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Nos quedaron mis quesadillas. Muchas, muchas gracias. Ah, va a ser un sope, va? Si. Ah, va a ser un sope, va a ser un sope. Ah, 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 va a ser un sope. ¡Qué desistia! ¡Qué delicioso algodito rojo! La tortilla, crujiente, doradita por fuera, suavecita por dentro, ¡Mmm! ¡Buenísimo! La salsa no pica mucho, así que échenle con ganas, vamos a echarnos la de cachete. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Buenísimo! El chicharrón de cachete espectacular, ¡Sweet Baby Jesus! ¡Ulala! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video. ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Deliciosas, deliciosas las quesadillas, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimas! ¡Muy recomendables para todos los que quieran venir a visitar! ¿Cuánto le debo de las dos quesadillas y el refresco? Tenían 65. Así está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. ¡Delicioso todo! El mexicano está ubicado en Pedro Moreno, 639, Barrio de Santiago.